...con Alfonso Blasco. ...y en el cual podría llover un poquillo, especialmente a esta mediodía. Bueno, de hecho nos espera casi toda la semana de lluvias, sobre todo durante el martes y el miércoles. Luego ya irán un poquito a menos. Por cierto, hoy lunes 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y Comisiones Sobreras ha organizado concentraciones en la puerta de sus sedes en todas las ciudades. Aquí en Soria va a ser a las 12 de la mañana. Bajo el lema, no hay trabajo decente sin democracia en la sociedad y en el trabajo. Así que nos vamos a ir hasta Comisiones Sobreras y vamos a saludar a Javier Moreno. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Muy buenos días. Mira que no sabía yo que hoy era el día, con lo importante que es. Porque al final, ojo que no se dice poco en esas palabras. Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Sí, el 7 de octubre es un día clave. Ya van varios los años que llevamos celebrando esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Hablamos en este caso, o el lema es, como bien decías, no hay trabajo decente sin democracia en la sociedad y en el trabajo. Y un poco lo que estamos denunciando es precisamente eso. Que la democracia está en crisis en muchos de los lugares o en muchos de los países del mundo. Estamos viendo todos los días, a través de los medios de comunicación, que, por desgracia, siguen conflictos armados latentes, incluidos los genocidios o lo que está haciendo Israel sobre el pueblo palestino. Ya aprovecho para denunciarlo nuevamente, públicamente, que pedimos el paro inmediato. Eso no tiene justificación y, al final, el pueblo palestino se dice que hay muchas personas ya, sobre todo ya de nuestra generación, que han nacido en el conflicto, viven en un conflicto permanente y, posiblemente, y por desgracia, se morirán dentro del conflicto. Y eso es lo que los países, la política internacional, tiene que evitar. Pero, como decía, también hay otros países donde, bueno, por la democracia desde luego no existe. Es una parte importante donde no se tienen derechos y donde no se tienen libertades. Y aprovechamos este día para poner encima de la mesa la importancia del trabajo decente y, al final, en aquellas civilizaciones, en aquellos países, en aquellas sociedades donde se tienen derechos laborales, evidentemente, también está ligado a más democracia y más derechos y libertades de la ciudadanía. Estaba yo pensando, fíjate, lo has resumido muy bien y lo has dicho muy bien, Javi, pero digo, Javi, me costaría definir el trabajo decente, ¿sabes? Y no sé si me costaría definirlo porque, precisamente, creo que hay mucho en lo que trabajar, valga la redundancia, o porque no sabría muy bien cómo explicarlo, cómo se conseguiría eso, trabajo decente. Sí, bueno, nosotros decimos que la democracia en el trabajo, que no existe para millones de personas trabajadoras, porque no tienen acceso a una negociación colectiva. La negociación colectiva es la que nos permite negociar con nuestras empresas las condiciones laborales, salarios más justos, salarios más dignos y equitativos. Al final, el desarrollar un buen puesto de trabajo, un buen empleo, supone también el tener acceso a otras oportunidades en la vida, a ir un poco a la pirámide esta famosa, pues ir cubriendo las distintas necesidades y, al final, la base de todo es tener un empleo, un empleo estable, un empleo de calidad, un empleo bien remunerado, que se cumpla la normativa laboral. Y eso que nosotros, aquí en nuestro país, desde comisiones sombreras, reivindicamos todos los días del año, pues, por desgracia, hay muchos países donde ni siquiera tienen este acceso. Como decía antes, no tienen acceso a la negociación colectiva, no existe normativa laboral, no hay derechos laborales, las jornadas de trabajo son inagotables, o sea, no tienen fin. En fin, bueno, pues hay cuestiones que aprovechamos este día para poner encima la mesa. No nos cansamos de seguir insistiendo, por ejemplo, en nuestro país, la importancia de conseguir esas 37 horas y media a la semana por ley, pero, claro, hay otros países donde, evidentemente, no llega ni por asomo a las condiciones laborales que tenemos nosotros. Que lo de las 37 horas y media en otros países es, vamos, un sueño, ¿no?, ya, o el menor de los problemas. Sí, 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 sí. Digo, decir que hay nueve, en los que digo los estudios, nos dicen, por dar algún dato, que nueve de cada diez países vulneran el derecho a la huelga. ¿Nueve de cada diez? Y un ocho de cada diez la negociación colectiva. Madre mía. Hay un 40% de países donde no hay sindicatos, donde se persiguen a los sindicalistas, donde se encarcelan a sindicalistas, a personas que luchan por mejorar las condiciones de vida, las condiciones laborales, pues claro, entonces, malamente, una de las reivindicaciones va a poder ser las 37 horas. Sí, 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 no, 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 vamos, ni esas ni otras muchas, por desgracia. Mira, no sabía yo ese dato, me ha llamado la atención y me ha sorprendido. Para reivindicar este no hay trabajo decente sin democracia en la sociedad y en el trabajo, vais a tener una concentración, como decía antes, 12 en punto, ¿verdad? Sí, a las dos de la mañana tenemos convocados a nuestros delegados y delegadas. Nos parece importante hacer visible esta jornada, este día, y sobre todo, pues eso, que pone encima de la mesa la importancia de que apostar por democracias en otros países, con eso no quiere decir que en el nuestro no tengamos que seguir conquistando más derechos laborales, en mayoría de derechos laborales suponen también más tiempo para disfrutar, facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral, personal y social, y en definitiva, bueno, pues más tiempo libre supone también un síntoma de que tenemos más democracia en nuestro país. Pero bueno, más allá de que sigamos reivindicando en nuestro país mejores condiciones laborales y sociales, es decir que sobre todo lo que ponemos encima de la mesa y denunciamos es la inexistencia de esos derechos laborales y libertades que hay en muchos de los países del planeta. ¿Aquí en España se ha avanzado mucho, Javi, o todavía queda mucho camino por recorrer? A ver, en España no se ha avanzado mucho, sobre todo a partir de que al finalizó la dictadura. Es verdad que la dictadura, siempre decimos desde Comisiones Obreras, que no acabó con Franco en la cama, sino que la democracia en este país hubo que conquistarla. Previo a ese fallecimiento hubo muchas movilizaciones, hubo muchas jornadas de huelga, muchas reivindicaciones en la calle, pero a partir del 20 de noviembre del 75, que es cuando muere el dictador, el movimiento obrero tuvo un papel fundamental para traer los derechos a nuestro país. Y prueba de ello es la Constitución española. La Constitución española sí que recoge el derecho de huelga, sí que recoge el derecho a la negociación colectiva, sí que recoge el derecho a constituir sindicatos, y en fin, sí que marca una regla de juego que al final lo que ha hecho es engrandecer nuestra democracia. Pero, repito, es algo que hubo que conquistar en la calle, algo que hubo que conquistar en los centros de trabajo, y como decía el soriano Marcelino Camacho, nuestro primer secretario general, el derecho a huelga se ejerce haciendo huelga, el derecho a la negociación colectiva se ejerce haciendo negociación colectiva, antes de que estuviera legislado por ley. Y si te digo, Javi, en un porcentaje de 0 a 100, ¿cuánto hemos avanzado o cuánto nos queda? ¿En qué estaríamos ahora mismo? Bueno, pues yo hablar de porcentajes es muy complicado. Sí, es complicado, es complicado. Hemos avanzado, ya digo que hemos avanzado, sobre todo a partir de la transición democrática, pero claro, si nos remontamos antes de la guerra civil, antes del año 36, pues vemos que también ya teníamos por ley las 40 horas semanales en este país. Por lo tanto, bueno, pues decir que aunque hemos avanzado en los últimos años, tuvimos esa época muy oscura en nuestro país, en la historia de nuestro país, donde retrocedimos muchísimo, muchísimo, y todas esas conquistas laborales y sociales que hubo antes del año 36, pues bueno, pues se recortaron, se acabó con todo el movimiento obrero, con partidos políticos, con sindicatos, muchas de las normativas, bueno, y voy a decirse de luego, directamente se prohibió, entonces, bueno, pues claro, estamos hablando de la conquista ha sido sobre todo a partir del año 75, del año 78 y los años siguientes, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Sí, sí, sí que queda, sí. Y por eso, pues ahí está también Comisiones Obreras, ahí están también los sindicatos llevando a cabo esa labor. Hoy, como decimos, con esa concentración, a partir de las 12 en punto, en Vicente Tutor, en la sede de Comisiones Obreras, conmemorando este 7 de octubre, esta jornada mundial por el trabajo decente, no hay trabajo decente, sin democracia en la sociedad y en el trabajo. Javi, mil gracias, como siempre, un abrazo grande. Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, por ponervos a voz a nuestras reivindicaciones. Encantados de ello. Si para tu salud quieres lo mejor, búscalo mejor para el cuidado de tu coche. Taller mecánico Carmelo Carpintero. Última tecnología en diagnosis. Todas las marcas de coches del mercado. Incluso te gestionamos la ITV. Y si falla la inyección de tu coche en Carmelo Carpintero con nuestro nuevo sistema sin desmontar nada, ahorrarás tiempo y dinero. Taller mecánico Carmelo Carpintero. Polígono Industrial Las Casas.